Durante toda la mañana, técnicos del Ayuntamiento de Cádiz han procedido a la reimplantación del drago centenario de la ciudad y derribado en el último temporal. Ahora solo queda esperar a que el árbol vuelva a renacer. La operación de replanteo que se ha prolongado durante varias horas ha sido muy compleja. Para izar el drago que pesa 10 toneladas ha sido necesaria una grúa con un brazo metálico de 35 metros. El árbol ha sido replantado en el mismo lugar donde estaba. En el patio de la Facultad de Medicina. Para facilitar los trabajos, el drago, uno de los símbolos de la capital gaditana, ha sido despojado de parte de su ramaje, que resultó muy dañada tras ser derribado. El tronco estaba vendado con escayula y venda para protegerlo de los golpes. Por el momento se desconoce el resultado de la operación y hasta dentro de unos años no se sabrá si el drago volverá a echar raíces.